Bienvenidos a Viteal Aventura, yo soy Viteal y feliz día de los inocentes. Bueno, así está el asunto. La grabación de Dark Souls me falló. Y no me falló una vez, me falló dos veces. Y estaba considerablemente enojado porque perdí mucho tiempo en muchas cosas. Y me había puesto de bastante mal humor, así que dije, Bien, Viteal, puedes intentar una tercera vez, pero ya tienes todo este mal humor y se va a notar. Y no quiero que se refleje, no quiero que se refleje en Redescubriendo Lordran. Así que decidí aprovechar que hoy es 28 de diciembre y hacer algo completamente diferente que es Fallout 4. Voy a crear un archivo nuevo específicamente para esto. Y voy a dar mis impresiones de Fallout 4, el episodio real de Redescubriendo Lordran, el número 22. Supongo que lo tendré mañana o pasado mañana, no lo he decidido. Pero sí, no quería grabar porque realmente estaba muy, muy enojado. Y es principalmente porque ya había... El juego me había marcado que estaba grabando. El software estaba marcando que estaba grabando. Eso fue lo que hizo que me diera especialmente coraje. Porque ya he tenido problemas de grabación antes, pero habían sido mi culpa. Cuando el botón verde está diciendo estoy grabando y aún así no graba... Aquí lo que planeo hacer básicamente es solo dar unas impresiones de Fallout 4. Quiero... Quiero... Quiero hablar un poco de este juego porque realmente no he tenido mucho la oportunidad con eso de los viejos cazadores y todo eso. Es prácticamente lo único que he jugado. ¿Han estado viendo Jessica Jones? Jessica Jones en Netflix basado en la serie... Digo, en la serie en el cómic del mismo nombre. Bueno... Me ha gustado, me ha gustado. Tiene a Kristen Reiter. Tiene a... David Tennant. Doctor Who. Es decir, la novia de Jessie en Breaking Bad. Y Doctor Who, número 10. Así que creo que vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo en homenaje a estos personajes. Bueno, y creo que esto es hasta donde mi talento me permite crear a una Jessica Jones. Es el turno de Killgrave o David Tennant. Bueno, creo que esto es lo mejor que voy a poder hacer con él. No se parece en nada, pero... Me falta el talento. De todas formas, no importa porque no es a él a quien vamos a utilizar. Muy bien. Creo que está bien. Confirmamos personaje. Y aquí empieza mi primera queja con este juego. en gran parte el juego está muy bien. Es... Es... Soy un gran fan de Fallout. Y de hecho, creo que el juego se ve bien cuando estás en exteriores. Pero... Cuando estás en interiores. Como este. No sé, hasta cierto punto casi parece que estoy jugando Half-Life 2. Se ve bastante... No, no, no. No es muy impresionante. Por ejemplo, las texturas están al máximo y realmente no no destacan mucho. Así como la iluminación y la cantidad de polígonos por elementos en algunos casos está bien en otros no tanto. Muy bien, vamos con el niño. ¡Eh, niño! Espantoso bebé monstruoso. Tú no eres mi hijo. ¡Eh, Codsworth! ¿Codsworth? Es interesante que puedo ver el reflejo de la cocina a pesar de que estamos en el cuarto del bebé. ¿Por qué puedo ver el reflejo de la cocina si estamos en el cuarto del bebé, Codsworth? ¡Explícate! ¡Ah! Ok. Otra queja que tengo de este juego es toda esta secuencia. Entiendo que le da un poco de vida, le da contexto, pero es de esas secuencias extremadamente lentas. Y a veces está bien, en algunos juegos creo que está bien estas secuencias muy lentas porque te permiten engancharte con la historia. Pero en el caso de Fallout 4 no lo hacen tan bien en el principio. Realmente no hacen que me interesen tanto estos personajes. Uncanny Valley. Uncanny Valley. Ok. Aquí es cuando le dicen que se ha sido reclutada para meterse a la bóveda junto con toda su familia. Habla, habla. A nadie le importa. A nadie le importa. Pero es otro de los problemas del juego. Las animaciones faciales. Llevaba esperando un Fallout 4 desde hace mucho tiempo, desde Fallout New Vegas, igual que todos. Y realmente esperaba que este juego se fuera a ver similar a Dragon Age Inquisition. Cuando jugué Dragon Age Inquisition pensé, sí, creo que más o menos esto es lo que podemos esperar con Fallout 4. Y hasta cierto punto creo que es algo similar en los gráficos, pero las animaciones faciales de los personajes en Dragon Age son mil veces mejores. y pues también la calidad de detalle de los personajes también es mejor en ese juego. Lo que es interesante porque ese juego es, ¿cómo le llaman? Cross Generation. Es tanto para PlayStation 3 y 360 como para PlayStation 4 y Xbox One. Y este juego es exclusivo para para Next Gen, para PlayStation 4, Xbox One, PC. Entonces no está esa excusa. por la que el juego pues la verdad no se vea tan bien. Y yo no soy de los que son exigentes en cuanto a los gráficos de los juegos, pero para un juego como este que es tan grande que iba a generar tanto dinero, que ha generado tanto dinero, esperaba más presupuesto. ¿Qué te vamos a dar? ¿Qué te vamos a dar? Te vamos a dar mucha Endurance. Te vamos a dar algo de fuerza, algo de inteligencia y mucho carisma. No, no es cierto. Esto está bien. Ok. Tengo que nombrar a mi personaje. Ok, vamos a hacerlo. Te vas a nombrar Jessica. Entonces digo, yo no soy de los que exigen mucho en cuestión de gráficos en los juegos y creo que este juego se ve bien, pero repito, cuando estás en exteriores, en interiores, me ha decepcionado bastante para el tamaño de esta franquicia. y la verdad es que Fallout, de hecho, los juegos de Bethesda Softworks no son juegos que se caractericen por tener buenos gráficos. La verdad es que cuando Oblivion salió por primera vez se veía horrible, incluso para los estándares de su época. Y lo mismo con Fallout 3 y Fallout New Vegas. Para las épocas en las que salieron se veían bastante mediocres. Pero este juego realmente, les juro que cuando estoy aquí mirando los interiores siento que estoy jugando Half-Life 2, lo que nos lleva a otra cosa. Incluso cuando, como digo, no es muy impresionante, de todas formas el juego no corre muy bien. Según sé, para consola tampoco, pero en PC difícilmente obtengo 60 cuadros estables. Está rebotando constantemente de 30 a 60. Y no importa en qué settings ponga el juego, si lo corro a 480p si lo corro a 1080p el framerate no cambia mucho. Y esto es básicamente un problema del engine que han decidido utilizar. Decidieron utilizar exactamente el mismo engine que llevan utilizando desde Oblivion, me parece. Son solo versiones mejoradas del mismo, pero se nota el problema de consumo de poder del juego. Miren aquí una pequeña referencia Fallout 3. A ver, monstruo, ¿me querías? Eres un pésimo David Tennant, un pésimo Kilgrave, un pésimo Kevin. Ya vi toda la serie. Muy buena la serie, Jessica Jones. No está al nivel de Daredevil. Si vieron Daredevil para Netflix, muy buena serie, pero aunque no está al nivel de Daredevil, es bastante buena. Es bastante buena, la puedo recomendar. Ya sea que les gusten los superhéroes o no, es muy buena. Sarcástica. ahorita mi personaje es nivel 21, lo que es algo avanzado, pero para un juego como este, la verdad es que he jugado 20 horas, aproximadamente 20 horas. Y para un juego como Fallout, 20 horas no es nada, hasta las 50 horas siento que llevo suficiente para verme familiarizado con el juego, pero puedo hacer algunas observaciones y hasta ahorita me he enfocado en cosas malas, otra de las cosas malas, que no me terminan de gustar, es que este sistema que tienes para conversar con ellos en los que te dan cuatro opciones, realmente no cambia mucho el gameplay del juego, no he sentido que mis decisiones estén tomando verdaderas, vaya a tener verdaderas consecuencias. Lo único que usualmente cambia son cosas como que a tu compañero le gustó eso, a tu compañero no le gustó eso, dependiendo de lo que respondas, pero en cuanto a alternativas diferentes que te dan en cuanto al juego, se queda muy atrás, ok, ya todo se va a ir al diablo, ya todo se va a ir al diablo, se queda muy atrás con lo que hicieron por ejemplo en Fallout New Vegas, donde tus decisiones no solo limitaban, tus decisiones cambiaban la historia misma, el grupo con el que te ibas a unir, y aquí también puedes elegir grupos pero no tiene el alcance de New Vegas, en New Vegas el juego se volvía muy diferente si te unías a la legión de César, así te unías al señor House, por ejemplo, el cambio era brutal, aunque me quejo de lo lento que es el inicio en Fallout 4, pero la verdad es que tampoco me gustó en Fallout 3, siento que también si ya jugaste el juego debería ser más fácil poder brincarte esto, porque en serio, qué flojera, me pasa lo mismo en The Last of Us, la primera vez que jugué The Last of Us al principio cuando estás en la ciudad, la primera vez fue excelente pero ya después se vuelve tedioso, nada más quieres ir a lo que le sigue, y aquí tenemos algunos trabajadores de Vault-Tec, con sus armaduras las que seguramente también vieron en Fallout 3 y si no, pues qué han hecho con su vida, vayan a jugar Fallout 3, bueno, no es cierto, no ha envejecido muy bien ese juego, es excelente pero no estoy seguro de que se lo pueda recomendar a todo el mundo, jueguen en Skyrim, Skyrim es, Skyrim todavía, todavía es divertido, ah, pero Vitell, a ti te gusta Dark Souls, no debería gustarte Skyrim, porque la gente de Dark Souls y de Skyrim se odian, son tonterías, son tonterías, ay, me está vibrando el control, ay, perdón por estar jugando en inglés, por cierto, ni siquiera, ni siquiera me acordé de que tenía que ponerlo en español para ustedes, ven, deja de vibrar, por favor, ah, me lo voy a poner en los hombros para hacerme un masaje, y ya se quitó, volví a vibrar, entonces, ¿qué he dicho que no me gusta? no me gusta que el opening sea tan tardado, siento que las opciones de diálogos que te han dado no son muy útiles, los gráficos son definitivamente decepcionantes, y eso que yo no esperaba mucho, de hecho, cuando lo vi por primera vez en comerciales me pareció bien, fue hasta que lo miré jugándolo, y en interiores principalmente que me decepcionó, pero, las cosas que me han parecido bastante buenas, para empezar, el gameplay, en cuestión de, de disparos, este juego finalmente es funcional, y eso era un gran problema en Fallout 3 y Fallout New Vegas, porque tratar de apuntar incluso con mouse era, era terrible, ahora no tendrá la precisión de un Call of Duty y de un Battlefield, pero definitivamente es muy jugable, y tan solo ese pequeño cambio es inmenso, no es un pequeño cambio, es un inmenso cambio, hey, Bolt 111 for life, Bolt 111 for life, vamos, háblame, mi cara de tristeza, Jessica Jones tiene cara de tristeza, no me juzguen, Kristen Ritter tiene cara de tristeza, entonces el gameplay es, es mucho mejor, te puedes cubrir, eh, sientes que el sigilo cuando estás jugando es mucho más viable ahora, eh, esconderte de los enemigos es más práctico, mmm, qué más, qué más me gusta de este juego, hay muchísimas cosas que hacer, hay muchísimas misiones y se sienten más vivas que muchas misiones de Fallout 3, aunque bueno, la verdad es que Fallout 3 y Fallout New Vegas tienen misiones bastante únicas, lo digo a comparación de otros juegos, RPGs que te dan, te dan una misión y la misión, pues usualmente es cosas como conseguir cinco pieles de lobo y dárselas a este sujeto y obtienes 50 puntos de experiencia, sí hay un poco de eso, pero no mucho y eso es lo que en muchos RPGs es lo único que haces en muchos RPGs sobre todo en MMOs, es clásico eso de los MMOs, Witcher es el juego que mejor te ha dado diversidad de misiones que se sientan realmente únicas con historias interesantes, Fallout también lo hace bastante bien y Fallout 4 no es la excepción en ese sentido, tal vez incluso lo hace mejor que Fallout 3, todavía no estoy seguro si lo hace mejor que Fallout New Vegas, tendría que seguir jugando, sobre lo de que quintaron los skills, es decir, ya no puedes darle puntos a tus diferentes atributos, en lugar de eso consigues perks, no estoy seguro de cómo me siento sobre eso, hasta cierto punto pues supongo que no es tan diferente pero creo que hicieron demasiado obligatorios algunos como Carisma, Carisma es sumamente esencial en este juego y eso no me termina de gustar, me gusta jugar en modo Carisma por suerte, por suerte, pero si no me gustara, si no quiero utilizar un personaje con estilo Carisma, eso me va a dañar en el momento en el que quiera tener por ejemplo una ciudad, crear mi propia ciudad y querer poner una tienda y este tipo de cosas no me van a permitir si no tengo suficiente Carisma y son elementos esenciales para poder conseguir dinero en el juego entonces por eso no estoy tan seguro sobre mi opinión en cuanto que hayan que los perks sean tan esenciales y hayan cambiado tanto lo de los skills es oh no mi esposo mi juzbando David Tennant hey a ti te voy a ver después en cuanto a la historia me ha gustado es es está bien hasta ahora está bien los personajes me parecen interesantes sobre todo el Synth me gustó mucho el Synth Detective es mi personaje favorito también me gusta Strong el Super Mutante Piper también es simpática sin embargo aquí tenemos el problema de el Minute Man ¿cuál es su nombre? es el primer compañero que consigues ah no recuerdo su nombre seguramente seguramente ustedes ya me están gritando bien su nombre era ok no recuerdo su nombre pero el problema que tiene ese personaje no mi esposo mi esposo está congelado lo han congelado es una paleta no bueno el asunto el asunto es que el primer el Minute Man que es tu primer seguidor que puedes conseguir tiene un un dato que he notado y es que muchos personajes negros en videojuegos en películas en series de televisión en cómics son increíblemente aburridos increíblemente aburridos y toda la culpa la tienen los que los crearon porque en su afán de querer hacer un personaje de color fuerte y admirable los despojan de todos los defectos del mundo entonces los hacen personas demasiado cool fuertes inteligentes con solo el suficiente sentido del humor y terminan siendo personajes unidimensionales aburridos terribles personajes terribles personajes por ejemplo si ustedes vean los Teen Titans uno de mis personajes favoritos es Cyborg mi personaje favorito es Beastie Boy Beastie Boy no Beastie Boy es Beastie Boy pero uno de mis favoritos es Cyborg y es porque Cyborg es muy gracioso Cyborg es muy gracioso porque cuando lo crearon en la serie animada no en los cómics en los cómics también es sumamente aburrido por el mismo motivo pero cuando lo crearon en la serie animada le dieron una personalidad más más entretenida y de hecho también en la serie Jessica Jones porque es de lo que estoy hablando hoy Día de los Santos Inocentes en la serie Jessica Jones aparece Luke Cage también de los cómics de Marvel también es increíblemente aburrido el sujeto es básicamente el hombre perfecto es fuerte es cool tiene una voz grave jamás me río por tonterías siempre estoy muy serio y son terribles son aburridísimos igual esto es lo que pasa con nuestro compañero en en este juego de los Minutemen que no recuerdo su nombre ya lo dejé bastante claro había algo acá vamos a jugar a la interesante persona por un momento para para admirar a Jessica Jones Jessica Jones ahí te ves un poco viejita hice lo que pude muchachos hice lo que pude oh no me senté por accidente o algo también bastante bueno en cuanto a levántate levántate algo bueno en este juego era algo que me volvía loco en los anteriores Fallout es que yo tengo la compulsión soy compulsivo cuando se trata de recoger basura entonces me acerco a una caja digamos esto y presiono el botón rápido y recojo todo recojo todo siempre no puedo evitar hacerlo lo siento y aquí por ejemplo si mejor aquí si quisiera ver el escritorio daría clic y vería que no hay nada y entonces tendría que salir ya no ahora tan solo con seleccionarlo se ve si hay algo y eso te ahorra una cantidad increíble de tiempo y lo que es bueno porque en este juego toda la basura maldita si otra vez me senté por accidente la basura la puedes utilizar para construir tus ciudades y seguramente que a todos los que les interesaba esto ya lo saben porque este juego ya salió hace que más de un mes pero igual estas son mis opiniones del diablo como ahora la porquería si te sirve vas a recoger cosas compulsivamente más que nunca sin embargo yo igual las utilizaba porque las utilizaba para venderlas y de hecho yo tenía mi problema de enajenación con estos juegos es increíble no podrían creerlo no podrían creerlo lo compré para consola y lo compré para PC ¿cuáles compré para consola y cuáles compré también para PC? todos Fallout 3 Fallout New Vegas y Skyrim los compré tanto para PC como para Playstation 3 ¿por qué? porque la versión de Playstation 3 no servía no simplemente por tener ambas versiones por el mismo motivo que tengo Dark Souls 2 para PC y también lo tengo para consola por el mismo motivo que tengo Dark Souls 1 también para PC y para consola todavía me estoy debatiendo si Dark Souls 3 lo compraré para consola o para PC pero no importa porque eventualmente lo tendré para ambas porque así de mal estoy por cierto ¿qué tal la Navidad de ustedes? aquí en lo que fijo que sé a dónde ir porque estoy muy muy distraído ¿qué tal la Navidad de ustedes? acá realmente no bueno con acá quiero decir en mi hogar no se celebra mucho la Navidad pero todo bien todo bien hola muerto hola muerto muerto muerta muerto ¿eres mujer u hombre? siento que tienes barba pero creo que tienes senos estoy confundida no sé qué pensar como la falsa Miss Universo colombiana que parece trani bueno en mi casa no se celebra mucho la Navidad realmente pero pero todo bien todo bien todo bien estuvo estuvo entretenido fue fue amigable todo todo estuvo bien ¿qué creen que me regalé? ¡ah! ¡cucaracha! ¿qué creen? mutaracha ¿qué creen que me regalé? Street Fighter V para Playstation 4 y PC bueno nada más la versión de Playstation 4 pero oh desgracia el juego no sale hasta hasta mediados de febrero nada como comprarte algo que no vas a poder utilizar hasta después de varios meses ¡hey! pistola finalmente con mi último personaje lo lo hice melee o melee así que ahora vamos a enfocarnos en pistolas armas de fuego otra cosa que me encanta de este juego en comparación de los anteriores que finalmente finalmente no te tienes que preocupar finalmente no te tienes que preocupar de que las almas las almas alguien estaba jugando Dark Souls de que las armas se te destruyan o se te descompongan tal vez destruir fue un poco exagerado es realmente irritante que cada 10 disparos ya estaba fijándome si mi arma ya estaba descomponiéndose y yo soy una persona que tiene ansiedad por las cosas más estúpidas a mi me genera ansiedad las cosas más ridículas del mundo cosas como ok esa caja no debería estar acomodada así me generan ansiedad cosas como tengo que recoger todo lo que hay en este cuarto me genera ansiedad y el tener sé que no soy el único sé que muchos tienen ese problema también el tener que estar fijándome constantemente de que las armas se me estén descomponiendo no tienen ni idea de la molestia que era voy a indagar un poco más de por qué compro insectos ah por cierto los bats no han desaparecido ahí continúan mucha gente quería que se fueran decían no lo ideal sería que el gameplay fuera lo suficientemente bueno como para que no necesitaras bats y si estoy jugando en mouse con control soy de esos no me juzguen sé que para muchos es acrilegio pero yo me crié en consola muchos no querían que agregaran los bats porque querían que lo compensara tu capacidad para disparar y la capacidad para disparar de forma eficaz ya se encuentra pero los bats son parte de la esencia misma de Fallout y hicieron un muy buen trabajo haciendo que los bats funcionen como una manera opcional y que además vayan aumentando tu barra crítica para generar golpes mucho más fuertes eventualmente o disparos más eventualmente disparos más fuertes eventualmente yay pit boy ¿cuánta gente no compró la edición de lujo nada más por esa porquería? yo no pero algo que no me gustó de los bats es que y es algo que a mucha gente sí le gustó pero a mí no es que ya no congelan la cámara en lugar de antes cuando entrabas en modo bats la cámara se congelaba y ya no podías los enemigos no te podían atacar mientras tuvieras la cámara congelada y ahora en su lugar es cámara lenta muy lenta te pueden atacar incluso mientras estás en modo bats lo que supongo tiene más sentido en cuanto a lógica en la vida real podría ser que los bats te hacen entrar en un modo cámara lenta de percepción aumentada quién sabe pero puedes inventar algo no hay forma de que realmente se detenga el tiempo y mucha gente decía que con los bats deteniendo el tiempo básicamente tú podías hacer tu estrategia y podías abusarlos lo que no están tomando en cuenta es que pausarlo pausar el juego también te permite hacerlo así que cuál es el punto cuál es el punto a mí me gustaba que se pausara el juego hacía aparte hacía que se sintiera más rpg vieja escuela y definitivamente fallout no es un rpg vieja escuela pero a mí me gusta como tal vez sabrán y era un elemento que lo hacía sentir old school pero bueno bueno tampoco creo que sea malo que los hayan puesto en cámara lenta pero no tampoco creo que haya sido malo en el principio que hayan que hayan existido es parte de la esencia change name change appearance tal vez podría ser su cara un poco más redonda creo que la hice un poco delgada a ver vamos a ver ok como sea vamos a salir del vault del refugio de la bóveda saben que la única realmente fallout no es un juego que me gusta jugar en español no me gustaban muchas de las decisiones que tomaron en la traducción pero skyrim me encanta en español prefiero muchas veces skyrim en español que en inglés pero prefiero fallout en inglés que en español tal vez debía haber dejado al menos los subtítulos actualmente no sé cómo dejar los subtítulos sin cambiar el idioma otro pequeño problema visual que tengo con este juego es que es que veamos por ejemplo aquí el traje de de bolt 111 es es demasiado colorido es demasiado pasteloso se ve se ve un poco ridículo la verdad y hasta cierto punto entiendo que los limitantes gráficos en fallout 3 y fallout new vegas no permitían una dirección artística bueno si tenía una dirección artística pero no limitaba mucho la dirección artística de esos juegos estaban muy limitados gráficamente y aquí ya tienen la oportunidad de tener un diseño muy original y se fueron por una versión cincuentera de la onda vaselina que tiene sentido lo podemos apreciar en el diseño de las armas lo podemos apreciar en los colores de la ropa en todo se ve más siempre fue como cincuentas post apocalíptico pero ahora es cincuentas post apocalíptico colorido redondo no no es tan cuadrado no nada más por la limitante de polígonos sino el diseño mismo de 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 luces de carros de de edificios todo es más redondo y antes era más cuadrado y no sólo por la limitante de polígonos lo digo el diseño mismo así lo requiere por ejemplo vean lo que vendrían siendo los focos de este vehículo que ya no tiene focos parece más bien un misil este tipo de diseños redondos se ven bien y me alegra mucho que jota colores pero ahhh tal vez tal vez un poco menos pastel habría sido preferible para mí es una muy pequeña queja de mi parte muy pequeña queja realmente no me molesta mucho no me molesta la verdad solo mira ya no puedo ver el reflejo de de la sala en el reflejo de la cocina en tu en tu metal ahora que está oxidado todos están muertos cuando supe que fallout 4 iba a tener este tipo de diálogos estaba esperando algo más similar a dragon age pero la verdad es que es la pura impresión inicial que te genera no se acerca a la profundidad de dragon age y este juego tiene muchas otras cosas que los otros juegos no tienen por ejemplo la capacidad que tienes aquí para cargar algo y poder llevarlo al otro extremo del mundo es una de las cosas que me parecieron más impresionantes de fallout pero con el brinco generacional realmente esperaba esperaba más no nada más en gráficos sino también en gameplay y eso eso es creo que lo que me ha decepcionado este juego el brinco el brinco es poco o sea ahí está claro es claro pero para la cantidad de años que ha pasado siento que el brinco entre fallout 4 y fallout 3 es el brinco entre fallout 3 y fallout new vegas me pareció más impresionante que el brinco entre no perdón el brinco entre fallout 3 y skyrim me pareció más grande que el brinco entre skyrim y fallout 4 así lo pongo y si es un buen juego tiene problemas crashea de vez en cuando ya he mencionado bastantes pero Dios santo hay tantas misiones que hacer muchos personajes están muy bien escritos las misiones son bastante divertidas el gameplay se disfruta mucho más que nunca me encanta la forma en la que puedes crear tu propia ciudad hay gente a la que no les gustó mucho y tiene muchas limitantes y tiene glitches algunas cosas no funcionan como deberían de funcionar pero es bastante divertido y además hay que esperar que haya más mods incluso las versiones de consola también van a tener mods que supongo estarán limitadas obviamente por derechos de autor y no creo que vaya a haber mods de desnudos que seamos sinceros es la razón por la que jugamos esto pero pero si el juego definitivamente tiene cosas más buenas que malas posiblemente la mayor crítica que le puedo hacer es la inmensa cantidad de glitches que tenía cuando recién salió casi no lo jugué nada cuando recién salió por Bloodborne pero si era yo no tuve tantos problemas porque no jugué mucho pero vi gameplays de otras personas y es increíble es increíble la cantidad de problemas que tenía y digan yo venía de Skyrim día uno Skyrim día uno señores y Skyrim tenía también un mundo de problemas esperaba que Fallout 4 tuviera considerablemente menos pero creo que tuvo considerablemente más y eso lo dañó en críticas y creo que es justo que lo hayan dañado en críticas porque dicen bueno eventualmente el juego lo van a parchar es verdad y de hecho ahorita que ha pasado un mes corre y se ve bueno corre y tiene muchos menos glitches que cuando recién salió sin embargo si ellos decidieron lanzar el juego en un estado tan tan glitcheado pues tienen que cargar con las consecuencias y hasta cierta parte entiendo porque es un juego tan grande que incluso si tienes game testers probando tu juego diciéndote cuáles son los glitches aún así no van a poder descubrir la cantidad de glitches que millones de personas jugando al mismo tiempo van a poder descubrir eventualmente tan solo por accidentes sin estarlos buscando pero seamos sinceros gran parte de la razón por la que este juego tiene glitches es porque están utilizando el mismo engine de hace mil años que es lo que hace que tenga glitches que es lo que hace que sea difícil obtener 60 cuadros por segundo incluso en PCs más poderosas o sea yo tengo problemas para obtener 60 cuadros resolución a la que juegue ahorita estoy jugando en ultra pero y estoy obteniendo muy buen de hecho estoy obteniendo un excelente frame rate ahorita no me ha bajado de 30 a nunca en ultra de hecho ustedes no pueden ver pero mi contador me ha dicho que lo más que he bajado creo que es 45 lo que es raro usualmente tengo más problemas tal vez ya que llegue a Diamond City pero o sea para que este juego se vea como se ve debería correr perfectamente a 60 cuadros y en consola no debería tener ningún problema para obtener 30 y es por eso porque siguen utilizando el mismo engine de hace mil años hay insectos de hecho un cheat si hay un cheat que le doy a todo este tipo de RPG siempre cuando los juego en PC sin falta es poder cargar toda la porquería que se me antoje porque como les digo yo tengo ansias me genera conflictos dejar porquería por ahí sin recoger sin levantar y van a decir bueno es que es un elemento integral del juego no me importa no me importa le hará más más bien a mi corazón y de hecho mi problema es tan grande que por ejemplo si juego en consola lo que hago es llenarme de porquería llenar luego a mi compañero de porquería y finalmente y así esté en medio de una misión regreso a mi base dejo todas mis cosas en un donde las pueda dejar y luego continúo y luego continúo no me importa que esté en media misión así que lo único que estoy haciendo es ahorrar tiempo porque nada me iba a detener perro a ver esperen hola perro el diseño del perro si mejoró increíblemente vamos perro también las animaciones este juego fue muy criticado en las animaciones y yo también lo dije las animaciones faciales son bastante mediocres pero en los otros Fallout si querías interactuar con cualquier cosa no había animaciones de los brazos interactuando animaciones del cuerpo interactuando simplemente te teletransportabas o cosas por el estilo ahora por ejemplo cuando encontré al perro y decidió cosas decidió acariciarle la cabeza en Fallout 3 eso no pasa casi nunca incluso en Skyrim tampoco pasa casi nunca así que es un brinco grande en ese sentido lástima que el Oncani Valley sea tan tan marcado cuando se trata de los personajes hablando sobre todo la anciana que te encuentras en la primera misión Dios santo la anciana su cara es terrorífica cuánto llevamos aquí de hecho debería de grabar quick save otra de esas cosas que me gustaban mucho el botón de quick save también me gustaría mostrarles gameplay de Overwatch lástima que no tengo la beta así que no les puedo mostrar algo que no tengo Blizzard por favor mi beta te estás tardando y a mí no me gustan los first person shooters pero podría ser una excepción por ese juego ¿por qué? porque tiene un gorila gigante que habla y porque puedes utilizar un robot rosa y esas son suficientes razones para mí no es broma no es broma creo que podría regresar con Cotsworth podría venir para acá otra cosa que bastante buena de Fallout 4 es que ¡ah! ¡bichos! ¡insectos! ¡ah! no tengo bats ¡ah! ¡ah! otra cosa buena de Fallout 4 es que ¿a qué hora me recuperé la salud? ¡oh! subí a nivel es que puedes entrar a las casas sin tiempo de carga ¡yay! bueno hasta cierto punto en Fallout 3 y Skyrim y todo eso también podías pero en muy pocas casas y bueno aquí también hay zonas en las que tienes que hacer carga pero la diferencia es día y noche día y noche y eso es porque ahora debido a que tienen más procesadores pueden cargar los elementos dentro de los edificios sin tener que hacer una diferencia de loadings lo que es bueno lo que es bueno es una de las cosas que tenía Morrowind en The Elder Scrolls 3 para los que no saben podías entrar a las casas igual que aquí pero en Morrowind no podías levantar tanta porquería como en este juego y yo no lo jugué solo Big Gameplay pero me di cuenta pájaros no me hagan experiencia si los mato de hecho fue una de las cosas que más me impresionaron en Fallout 3 la primera vez que lo jugué la primera vez que descubrí Fallout 3 fue como pudo como pude levantar una de estas porquerías o cualquier otra cosa ir hasta el otro extremo del mapa dejarla regresar y ahí seguiría oh me explotó la cabeza así que no importa oh no no importa cuántos problemas tengan estos juegos de glitches de gráficos mediocres de diálogos que no tienen sentido en cuanto a darte opciones porque incluso con esos problemas este juego te sigue permitiendo hacer cosas que ningunos otros juegos te permiten ay en la cabeza si estoy usando Jessica Jones debía haber sido un personaje milí que solucione todo a golpes y también hablando porque es detective una combinación de carisma y milí pero justamente de eso se trata el otro personaje que hice así que muy tarde otro detalle interesante es que tu personaje tiene un nombre y hay una gran cantidad de nombres al menos en inglés no he probado en español que tu mayordomo Cotsworth el robot va a mencionar si los utilizas mi personaje anterior se llama Claire y en efecto Cotsworth la llama Claire he escuchado que hay bastantes nombres bastante bastantes nombres bastante comunes que no aparecen una frustración para muchos supongo que quiero leather chest bit también tenemos el asunto de la armadura ahora puedes utilizar ropa completamente que te cubra todo el cuerpo o puedes utilizar piezas de armadura que cubran ciertas partes del cuerpo habría preferido que fuera como Skyrim donde podrías elegir individualmente todas esas cosas me gustaban más en Skyrim que se lo va a hacer Rogue Letters también me gusta que los mods ahora haya mods en el juego creo que los hicieron bastante bien me gustó el concepto en Fallout New Vegas pero estaban muy limitados en este juego lo mejoraron increíblemente puedes hacer que tus armas se sientan verdaderamente tuyas y con los mods que haga la comunidad eventualmente oh ya imagino la cantidad de locuras la cantidad de locuras algo también extraño de este juego es que regresando a las críticas haciendo los cumplidos a un lado los tiempos de carga pueden ser tan terribles y es inexplicable a veces puedo aparecer en santuario primera vez que enciendes el juego y apareces en santuario digamos y carga en 30 segundos ok y al siguiente día vuelves a jugar cargas en santuario y te tarda minuto y medio ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? básicamente no hubo cambios en mi caso al menos porque a veces tarda tanto en cargar la misma zona y a veces no que insisto siguen siendo parte de los problemas que carga un engine tan antiguo en pues la verdad en una generación que que ya no tiene excusa te quedaste sin cabeza bueno oh 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 chiste traseros no necesito hacerlo porque ya lo pensaron aunque creo que ya lo hice pero no importa no importa no importa no importa acá abajo creo que hay un hay algo para mi armadura oh sí ese fue otro elemento ¿obtienes la armadura de poder inmediatamente en este juego? vamos a intentar hackear esta porquería la obtienes inmediatamente vamos a juntar los paréntesis y esto no le gustó a muchas personas porque las la armadura es es un elemento que obviamente te hace mucho más poderoso y era algo que dejaban para considerablemente después en el juego y se sentía como una verdadera recompensa y ahora la obtienes al principio del juego y hace que pierda esa magia de oh obtuve la mejor armadura justo al final no la obtuve al principio y si se pierde la magia pero por otra parte lo bueno es que hicieron la no hicieron la armadura mucho perfecto si no saben cómo hackear pues lo siento mucho se necesita maña se necesita maña bueno lo bueno de la armadura ahora es que se siente verdaderamente diferente fusion core se siente como como que realmente estás utilizando un mecha y eso me encanta me encanta que que tu personaje se siente el peso de la armadura se siente el poder de la armadura de hecho si saltas desde muy alto en una ciudad vas a hacer que tiemble y la gente te va a atacar porque van a pensar que lo estás agrediendo nada más porque tembló por tu caída me pareció un buen detalle algo molesto pero un buen detalle ah ¿te vas a llenar de porquería en cualquier momento? no me importa no me importa y la voy a vender la voy a vender y tú ya no tienes cabeza me encantan estos juegos el otro día estuve jugando como en navidad esta noche de navidad jugué como 4 horas de Witcher 3 y como 5 horas de Fallout 4 fui feliz fui feliz no 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 granada pero el problema que tengo con la armadura es como ya les mencioné mi problema de la ansiedad ay mira eres ceniza el problema que tengo con la nueva versión de la armadura todo perfecto excepto porque necesita esos fusion cores o núcleos de fusión y no quiero utilizarla porque siento que me los gasto y y siento que cada segundo que estoy en ella es un un segundo desperdiciado y tengo que maximizar mi cantidad de tiempo en la armadura y no sean como yo no sean como yo no eres ceniza había un cheat que había había un cheat que había había un cheat antes de que lo parchearan con la actualización uno punto ustedes saben cuál cuál actualización estoy diciendo que te permitía tener dinero tener dinero bueno tener dinero infinito sino poder hacerle trampa a los a los vendedores para quedarte con todo su dinero qué bien que lo arreglaron demonios el sujeto se parecía a trevor de grand theft auto 5 necesito otra arma lisa necesita frenos perdón pistola pesada ok vamos a utilizar esto ven se parece o no se parece a trevor un poco más golpeado pero pero bueno desperdicio de balas y aquí está nuestro amigo ¿cómo te llamabas? preston preston garvey personaje negro cool genérico sin nada nada de personalidad creo que me gustaba más la cara de mi Jessica Jones antes de que la retocara no importa porque luego llegas a Diamond City y puedes hacerle cambios y realmente no importa porque no me voy a quedar utilizando este personaje bueno estas fueron mis observaciones de Fallout 4 es un muy buen juego definitivamente lo recomiendo sobre todo porque hasta ahora siento que con el último parche arreglaron la gran 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 mayoría de problemas verdaderamente graves que tuve en el principio que tampoco jugué tanto así que no me tocó pero que mucha gente ha tenido ¿puedo recomendarlo? sí 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 definitivamente puedo recomendarlo si algunos aún quieren esperar a que tengan parche en cosas más más bueno que que tenga menos bugs en el futuro pues estaría bien cada quien que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran ya se me pasó el coraje de de Dark Souls esto fue redescubriendo Fallout 4 oh no fue redescubriendo Lordran edición ya de los inocentes nos vemos en otra ocasión nos vemos en otra ocasión i like i like it ha given hehehe la Gracias.